¡Suscríbete al canal! Primero que yo he seguido los consejos del youtuber Derperific, que os dejaré el link de su canal de youtube en la descripción Y siguiendo sus pasos, la verdad es que es muy sencillito Tendréis también en la descripción una build que también he sacado de su vídeo Pero que bueno, es una build bastante típica, se pueden usar otras que también he subido en el pasado Siempre que tengan lo que voy a decir a continuación Vale, ¿qué tenemos que hacer para vencerlo sin que nos haga daño? Bueno, lo primero y lo más importante casi es quedarnos, como estoy haciendo ahora, en el pico de la roca sin bajar Tenemos que esperar más o menos un minutillo por ahí Y el bimo del torgador va a hacer uno de sus ataques que deja en el suelo ese ascensor de aether que nos permitirá subir a su espalda, a su chepa Cuando hagas ataque, bajamos, subimos en el ascensor y nos subimos a su chepa Cuando nos subamos a la chepa, lo que hay que intentar hacer es mantenerlos lo máximo posible hasta matarle ¿Cómo podemos mantenernos? Pues lo primero con la build La build tiene que tener el casco exótico del charro, la forja calabérica Porque es una forma de no gastar estamina cuando pegamos Y ya sabéis que una de las formas de caer de su chepa es gastar la estamina Por lo tanto, si mantenemos la estamina, muy bien, porque así no caenemos Y la otra forma de no caer es, básicamente, cuando nos hace un par de ataques saltar ¿Cómo se salta? Pues al botón de esquivar el círculo en el caso de play Damos al botón, nos vamos al cielo y podemos volver a su chepa ¿Qué ataques nos bajan de su chepa? Porque, por ejemplo, el ataque donde se enfurece no nos baja, como nos hacía el malcario Los ataques que nos bajan son dos Los suele hacer seguidos y encima los anuncia Salen unas marcas azules en su cabeza Eso quiere decir que va a hacer el ataque El primero de sus ataques que hace eso es fácil esquivarlo Esperáis unos segundos después de esas marcas Subís y volvéis a caer El segundo es un poco más apurado Tenéis que timearlo un poco más Básicamente, salen las marcas Tenéis que esperar a que dé un salto Y justo cuando salte el bimo, saltáis vosotros Si lo hacéis antes, puede que no os dé tiempo a volver a agancharos Y si tardáis un poco, puede que os tire por el daño que os haga Por lo tanto, es importante hacer bien ese timing Y si cumplís estas dos cosas, lo vais a matar Porque vais a tener mucho daño con la build Si la turdís mejor, porque así no puede hacer ataques que os tiren Y la estamina está cubierta La build, como digo, os la dejaré en la descripción Se basa más que nada en eso En el casco exótico, la forja calabrica Y el resto, bueno, pues glacial, daño y cosas así Y también, bueno, en cuanto a amps Podéis coger la amp de que al usar La instantánea del farol No os cuesta nada la estamina Y así también aguantáis más en su chepa Y podéis meteros a amps de daño Velocidad de ataque, etcétera Tónicos Recomiendo pues quizás el tónico aturdidor Porque así cuando estamos en su chepa le aturdimos Y así no nos puede hacer el ataque que nos tire Y así aseguramos más Y tónico de daño Tónico de doblecía de ataque Bueno, básicamente lo que nos dé más daño Para hacer esto lo antes posible No hay nada más que comentar Es bastante fácil Realmente, si haces el truco de esperar un minuto arriba Para así que no te toque hasta subir en el ascensor Una vez que subes a su chepa Tienes que estar como un loco Dando golpes fuertes Y timear bien esos saltos Para que no te tires Si cumples eso No vas a tener ningún problema Es bastante facilillo Si tenéis algún problema Ponedmelo en los comentarios Y repito que está el canal de Derperific En la descripción Que sube vídeos muy chulos de dobles Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Que os haya resultado útil Sobre todo para conseguir su maestría Hasta la próxima